El Cielo Resplandece a mi alrededor Volar destellos, brillar en las nubes sin fin Con mi verdad puedes cruzar hoy el cielo azul Mi verdad huye a un golpe de protesí Como si un volcán hiciera una rución Errite un gran gracia, podrás ver de cerca un gran dragón Yala, el Yala, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantener Yala, el Yala Vida ante mi corazón, siente emoción Haré una gentilidad El Cielo Resplandece a mi alrededor Volar destellos, brillar en las nubes sin fin Con mi verdad puedes cruzar hoy el cielo azul Mi verdad huye a un golpe de protesí Como si un volcán hiciera una rución Derrite un gran gracia, podrás ver de cerca un gran dragón Yala, el Yala, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantener Yala, el Yala Diferente mi corazón, siente emoción Haré una gentilidad Yala, el Yala No pienses nada Solo escucha sueños en tu corazón Yala, el Yala No importa lo que suceda Sorprender el día de hoy 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 Gracias por ver el video.